En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa En el campo del amor Cuando nace alguna flor Hermosa Siempre hay un ruiseñor Que la mira con pasión Deseosa La fantasía de tus años comenzó En una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy, mañana y siempre Que el sol que encuentres siempre cuide tu esplendor Quince años para contar las estrellas Quince años para empezar a vivir Y habrá muchos caminos esperando Para darle acceso al mundo Que te toca dividir Quince años Que se amoldan a tu talle Quince años que cumplen para sentirte mujer Recibe de mi parte quince besos Abrazados al cariño Que hay en ti deposite Linda flor fiel Que las flores se merecen siempre flores De los más bellos colores Para formar su vergen Es una flor Jesús quince primavera Apenas sus pétalos comienzas a abrir Que bonita es su belleza Es una flor Jesús quince primavera Es una flor que nace sin espina Que cuando florece se ve muy divina Es una flor Jesús quince primavera Que Dios tenga puertas para ti Cosita bonita que te haga feliz Es una flor Jesús quince primavera Y quien diría que aquella niña Una flor hermosa Pronto será una mujer Jesús quince primavera Pero repito te duro Que pronto será una mujer Que todos van a querer tener Es una flor Jesús quince primavera Y mira que bonita Y mira la que linda Y mira la que linda se ve Cuando va en la pasarela Es una flor Jesús quince primavera Oye Que bonita está la nena Que bonita está la nena Es una flor Jesús quince primavera Esa es la nena de papá Esa es la nena de papá Que nadie puede tocar Es una flor Jesús quince primavera Es una flor Es una flor Que nace tinecina Que cuando florece Se ve muy divina Es una flor Jesús quince primavera Que Dios tenga puertas para ti Cosita bonita que te haga feliz Para ti para ti Y para ti Para ti Es una flor, es un quince primavera Es una flor que no se tiene vida, que cuando florece se ve muy divina Es una flor, es un quince primavera 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 Es la nena de papá, la que nadie puede tocar Es una flor, es un quince primavera Oye, repito que linda, que bonita está la nena Es una flor, es un quince primavera Y aunque la guarda está para ti, bolsita bonita que tiene que ir Es una flor, es un quince primavera Y quien diría que la niña, una flor hermosa Por otro ser una mujer Es una flor, es un quince primavera Apenas comienza a vivir Es una flor, es un quince primavera Oye, repito que linda, que bonita está la nena Oye, repito que linda, cuando baila a pasarela Es una flor, es un quince primavera Y quien diría que la niña, una flor hermosa Por otro ser una mujer Es una flor, es un quince primavera Y quien diría que la niña, una flor hermosa Y quien diría que la niña, una flor hermosa Y quien diría que la niña, una flor hermosa Y quien diría que la niña, una flor hermosa Y quien diría que la niña